¡Gracias! 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 Estamos con Martín Brizuela y Mauricio Díaz, figura de Villa Carmela. Hoy, bueno, Martín, un nuevo triunfo, lo comenzaron en el primer tiempo y, bueno, lo concluyeron en el segundo, ¿no? Sí, todos aportando para el equipo y, bueno, de a poco somos, no hay técnicos, nada, somos todos nosotros y de a poco vamos sumando y, bueno, es nuestro segundo triunfo y creo que vamos por el buen camino, ¿no? Bueno, Mauricio, siempre representando a Villa Carmela y, bueno, también llevando goles y fútbol, ¿no? Y, bueno, se hace lo que se puede, amigos, ya estamos grandes y tratamos de aportar donde se pueda. Antes era arriba, en el medio, en la defensa. Lo importante es tratar de dejar todo por el equipo y llevarse los tres puntos a la casa. Bueno, y lo importante es también disfrutar con amigos, imagínate. Sí, sí, lo mejor que hay. Tenemos un grupo lindo de amigos, ahora todos somos amigos y hemos formado un buen grupo, la verdad. Cuando nos fallan, estamos ahí con ganas de jugar siempre y cada uno aporta su granito de arena para tratar de lograr el título. Porque lo que más queremos es que siempre, cada vez que nos votamos un campeonato, lo que tratamos de llegar a finales y tratar de ganar siempre es el grupo unido. Bueno, ¿la dedicatoria de estos tres puntos por último, Martín? Para toda mi familia y para todo el grupo este que viene de a poco sumando. Mauricio. Para el equipo, para la familia y la verdad, déjame un segundito felicitar a los organizadores del torneo, la verdad que excelente. Gracias al final. Se nota mucho que está bien organizado todo, la verdad que muy bueno, da placer jugar aquí. Muchas gracias. No, gracias. Gracias.